SFOM, aunque la Escuela de Formación Ministerial es un programa del consistorio de ancianos, su administración nos ha sido encomendada. Este encargo muestra la confianza de los directivos de la Iglesia en nuestra fundación. Lo hemos administrado por varios años y, si Dios permite, lo seguiremos haciendo. Nuestro objetivo es que el material sea presentado, de tal manera que cada asistente sea edificado. Para ello nos esforzamos en colaborar en la parte pedagógica y administrativa del programa y en el 2021 esperamos apoyar la labor educativa de la Iglesia. Así que la SFOM es la encargada de la capacitación continua y progresiva para los ministros y esposas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en todas sus etapas de desarrollo ministerial. Enseñamos, como dice la Escritura, Segunda carta de Pablo de los Corintios, capítulo 3, verso 5.